¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Estamos ya en la decimoquinta etapa de la Vuelta Ciclista a España entre Andorra y Peiraguts. Una jornada larga de esas épicas de ciclismo con 224 kilómetros de recorrido, cuatro puertos de montaña y en plena ascensión al Port de Valés, donde como vemos está tirando ahora el conjunto Saxo Van ahí con Nicola Roch en las primeras posiciones junto con su compañero que está marcando el ritmo ahora de esta ascensión. Una etapa interesantísima la que están disputando hoy los corredores, hoy ya parece que todos más asimilados al tiempo, a la meteorología que de todas maneras es algo más benigna que en la jornada de ayer. En la situación de carrera con Cardoso y Geniés, los dos hombres que marchan por delante y luego van un grupo importante de corredores, pero que ahora probablemente a estas alturas de la carrera irán ya bastante desperdigados. Bueno, vemos que el grupo ya no es muy numeroso en el grupo principal, Pedro, y con un Saxo Van ambicioso hoy. La verdad es que buenas tardes a todos. Impresionado estoy. Ya no por lo que estamos viendo, esa lucha, pero también es verdad que se está llegando a la altura de la parte decisiva en ese Col de Valés donde se encuentran, pero con una etapa con 225 kilómetros, más 15 de neutralizada, todo suma 240 kilómetros. Cantó la Bonaigua antes de ascender este tercer puerto en el cual se encuentra la carrera. Yo pensaba, y más vivido después de la etapa de ayer, que la carrera iba a ir con un puntito de pausa, de tranquilidad, de guardar fuerzas. Y es que, como si ayer no hubiese pasado nada, como si ayer no hubiese sido ese día dramático para muchísimos corredores, la carrera ha salido muy viva, con mucha lucha desde salida, con un grupo de corredores de más de 20 ciclistas delante, que ha provocado que luego tampoco el equipo Astana dejase esa escapada. Y estamos viviendo realmente una etapa durísima, ya por el recorrido, por la meteorología, pero sobre todo por el ritmo que están poniendo continuamente en la etapa los corredores. No sé cómo van a llegar aquí a la línea de meta, pero si ayer fue un día de perros para los ciclistas, hoy sí que hoy va a ser para ellos un día de auténtico esfuerzo y de supervivencia, porque los puertos siempre están ahí, que están haciendo muchísimo daño. Ahí estamos viendo a Ángel Vicioso, que aparecía también por la parte derecha. Vamos ya a conectar con nuestro compañero Juan Carlos, que como siempre nos acerca mucho mejor, a cómo han ido las cosas hasta ahora. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, hace un momento hemos hablado con él, pero de momento parece que no tenemos ahora comunicación con nuestro compañero Juan Carlos García. Estos corredores que ven ahí es lo que queda de un grupo en el que estaban también Sherelle, Barguil, Edette y Francis de Greve, que han sido los hombres que han rodado siempre con más ventaja en la carrera. Posteriormente iba un grupo muy grande, con corredores como Errada, como Gárate, como Moreno, Arroyo, Landa, Nieve y Verdugo del conjunto escaltero Scadi. Elisonde estaba también de la Francia de Géz, Uzarsky, Caruso, Scarponi, Majka, Flecha, Powell, Zenao, que van en situación intermedia entre este grupo, los dos que van por delante y ese pelotón. En un día en el que de nuevo se han vuelto a producir bastantes abandonos. Se ha bajado Luke Rowe, se ha bajado Valen Cook, se ha bajado Gilbert, Brown, Shorn, Stortoni, Stibar y Van de Waal. Y Tony Martin, que lo acabas de hacer también. Tres corredores del Omega Quick Step que han dicho adiós a esta vuelta a España, porque ya digo, es que después de lo vivido ayer yo pensaba una etapa con un puntito de pausa, pero la carrera está siendo exigente al máximo. Realmente no esperaba una etapa con tanta ambición en ese pelotón. Bueno, pues ahí tienen. Este es el grupo que va por detrás, en el que aguantan Scarponi, Arroyo, está Majka, está Errada, está Caruso y el corredor del conjunto Belkin, que era Juan Magárate, efectivamente, que son los que vienen en persecución de ese dúo que es cabeza de carrera. Creo que ahora ya sí podemos conectar con Juan Carlos. Buenas tardes. Hola, Carlos. Ahora sí me oís perfectamente, ¿verdad? Sí, sí. Pues como tú decías, la noticia hoy sobre todo es la velocidad con la que se ha pedaleado, porque están acumulando aproximadamente media hora de adelanto sobre el horario intermedio previsto por la organización, pedaleando a unos 36 kilómetros por hora, cuando el intermedio previsto era de tan solo 33. En una jornada en la que nada más arrancar, encaraban la ascensión a ese por del cantó, muchos intentos de escapada y, sobre todo, dos equipos o tres los que lo han buscado, el equipo Sky, el equipo Caja Rural y el equipo Euskaltel. Se ha formado una escapada de 28 corredores por delante. El mejor de esos 28 era David Arroyo, el corredor talaverano del equipo Caja Rural, que está a 11 minutos y 14 segundos del líder Vincenzo Nibali. Durante bastantes kilómetros, sobre todo en esa ascensión del cantó y también en el descenso, ha trabajado el equipo del líder, el equipo Astana, para no darles mucha ventaja, manteniéndolos siempre en la frontera de los dos, tres minutos. Y ha llegado un momento después de pasar short al acabar el descenso del por del cantó, que finalmente ya les ha dejado irse a esos 28 corredores. Han llegado a tener una máxima ventaja de ocho minutos en el ascenso a la Bonaigua. Han marchado seis corredores por delante y, a partir de ahí, ataques, contraataques y, de momento, todos los favoritos siempre juntos, hasta que ha empezado esa aceleración del equipo Saxo Van en esta ascensión al puerto de Vallée. Una aceleración que es la que ha descolgado a bastantes corredores, pero, de momento, todos los favoritos aguantan aquí delante. Parece ahora que se ha apartado, ¿no?, el corredor del conjunto Saxo Van. Recordemos que Roche fue de los grandes perjudicados ayer, ha bajado hasta la sexta posición a 4'08 del líder Vincenzo Nibali. Este puerto de Vallée es que, como ya han visto en esa pequeña gráfica de indicaciones, pues con casi 20 kilómetros, un poquito más de 19 kilómetros, es de esos puertos de los colosos, pero es que hoy han sido todos colosos porque Cantó tiene más de, en torno a 26 kilómetros, la Bonaigua 18 kilómetros de ascensión, este Vallée es de 19, y todavía les queda al Col de Perisur con 10 kilómetros de ascensión y luego ese remate final. Bueno, pues una etapa realmente exigente y donde las fuerzas están al orden del día. El hombre que haya ido recuperando bien los esfuerzos van a ser los hombres que hoy van a ser los que más van a jugar en cuanto a esa capacidad que hay de llegar a la meta con un puntito de energía. Yo con la organización, y es real, ¿no?, los corredores no están muy acostumbrados a realizar en este ciclismo en estos últimos años, este tipo de distancia, y la organización temía mucho, ¿no?, una etapa tan larga, tan dura, porque piensan que van a acabar un poquito con el nervio, con esa chispa que se suele tener con etapas más cortas, ¿no?, pero, bueno, a mí personalmente, en una etapa que quiere también rendir homenaje al Tour de Francia, me parece bonito, ¿no?, una etapa por encima de los 200 kilómetros, cinco cols o cuatro cols de estos hors category, bueno, me parecía también apropiado que de vez en cuando hacer este tipo de recorrido. Juan Carlos. Acabamos de pasar un pequeñito banco de niebla en esta ascensión al puerto de Valé para deciros que ha sido una jornada muy cambiante en las condiciones, mucho mejor que la de ayer, por supuesto, donde ayer la lluvia no les abandone en ningún momento, hoy en la salida no llovía, pero rápidamente en la ascensión al puerto del Cantó, les empezó a llover una lluvia que les ha acompañado hasta después de Sort, una vez pasada esa localidad que está al final del descenso del puerto del Cantó, en el sentido que lo han hecho hoy los corredores, las temperaturas en la salida era de 16 grados, bajaba hasta los 15, muy poquito, en la cima del Cantó, después en la ascensión, en la parte final de la Bonaigua, niebla bastante, bastante espesa, la temperatura que era de 13 grados, pero ahí arriba en la Bonaigua ya no les llovía, y una lluvia que les ha ido respetando de momento, hasta ahora, en todo momento. Bueno, y ahí veían a Christian Prudhomme, el director del Tour de Francia, que se ha acercado hoy a ver también la vuelta en esta etapa en la que se homenajea, como decía Pedro, al Tour de Francia. Bueno, ahí están los dos hombres que son cabeza de carrera en este puerto que ya hemos visto algunos años en el Tour y es espectacular, esa carreterita de las que agarra, estrechita, un día complicado para todos los corredores. Sí me gustaría hacer un comentario respecto a lo de ayer, porque en el ambiente también yo creo que se ha asumido que los equipos quizá no tuvieron la previsión adecuada para dotar de ropa y prendas a los corredores. Hemos visto muchas veces como los puertos están masajistas esperando, etc. Es verdad que era difícil, porque ¿quién se podía imaginar que habría este cambio tan brutal de un día para otro? Dicen que, por ejemplo, ya vimos que iba con perneras. Horner fue de los que más abrigado iba y de los que mejor hizo la etapa también. Es verdad que, claro, estamos justo a principios del mes de septiembre, hace dos días o tres estábamos a 30 grados, y bueno, faltaba ese punto quizá de previsión por parte de todos los equipos de llevar algo más de ropa de abrigo, porque yo me fijé que había corredores que llevaban el mismo mallot que el día anterior, esos están tan finos que tampoco un mallot un poquito más grueso arregla mucho, pero si ya hubieran tenido a alguien con ropa en los puertos, etc., pues la etapa se hace más de badera. Se ve que gente había, pero no estaban tan preparados. Pero yo creo que me parece también es un error. Lo que es curioso es que no fue error de un equipo, sino fue un error general por parte de esos equipos. Yo creo que eso, la sensación de un tiempo más bueno, o de un tiempo tan bueno con 30 grados, pues de pronto dice, bueno, va a bajar la temperatura, pues que bajará a 15 grados. Pero claro, yo creo que nadie se percató, porque realmente el frío que se metió duro y que hizo mella a todos los corredores fue en Valida. Pero claro, nadie se percató que en Valida está a 2.410 metros. O sea, es que cualquier cosa a 2.000 metros con frío y con agua es mucho frío. Y en ese aspecto hay falta de esa previsión, ese papel de periódico que yo digo, pero era un día para llevar mucho más. Entonces, no es que hiciese más frío que en otras jornadas de ciclismo que se habrán vivido con mucho más frío, pero sí esa falta de previsión dejó a corredores totalmente noqueados. Y por eso, bueno, siempre recordando declaraciones de corredores como Luis León Sánchez, que tuvo que echar pie a tierra, decía, no sentía la mandíbula, tenía una sensación rara en la cabeza, me dolían las sienes, notaba las articulaciones congeladas y el tembleque no cesaba y era incapaz de frenar. De hecho, uno de los problemas, pero el cual se cayó Luis León Sánchez en el primer parte del descenso de Valida era que como no podía frenar, en una curva se salió y se cayó y que le intentaron reaccionar y que fue incapaz el corredor de continuar, ¿no? Aymar Zubeldia, algo parecido. Iván Basso, ¿no? Todo un veterano también del ciclismo y un corredor que siempre va a estar el equipo muy encima de él, dijo que ha sido uno de los días que más frío ha pasado encima la bicicleta. Pero bueno, yo también, a lo que tú dices, Carlos, incluso una confirmación por parte de algunos equipos que sí, que no habían preparado nada de ropa para superar el frío que tuvieron que vivir los corredores que tenían ropa, pero que era una ropa muy ligera. Juan Carlos. Yo creo que, como decís vosotros, ha habido una asunción general por parte de los equipos que faltó ese punto de previsión en la jornada de ayer. Por eso, después del primer calentón al acabar la etapa en la gallina, algunos hablaban, la organización, que debería tener en cuenta las condiciones, prever, pero hoy en la línea de salida, todos los directores con los que hemos hablado o preguntado, no ha habido ningún movimiento, ninguna petición en el sentido de neutralizar más, de evitar alguno de los puertos en la jornada de hoy, sino que creo que ha habido esa asunción de falta de previsión en la jornada de ayer, aunque, por ejemplo, algunos corredores muy veteranos, un ejemplo, Samuel Sánchez, ayer en la ascensión a Embalira, en plena ascensión, se quitó el chaleco, pidió una prenda más de abrigo, cogió los guantes de Gore-Tex y pudo aguantar perfectamente ese descenso. También hemos hablado con Mario Shirea, el director del equipo Cannondale, para que nos explicara exactamente lo que habían hablado con Iván Basso, un Iván Basso que, por cierto, ayer por la noche ya viajó hacia Barcelona para regresar lo más inmediatamente posible a Italia, pues que estaba absolutamente aterido, no podía ni articular las manos, simplemente hasta incluso Mario Shirea se las tuvo que abrir para lograr sacárselas del manillar, estaba absolutamente aterido, no podía articular ni mover las manos, y después de unos primeros instantes en el coche, decía que quería seguir en carrera, pero yo creo que en una decisión acertada el propio Mario Shirea dijo que de eso nada, que aquí estamos para correr, no para arriesgar la vida de nadie. Mira, me he fijado que estaba Cancelara en el grupo de los mejores, digamos, en la carrera, así que aguantando bien, haciendo un buen entrenamiento también hoy el corredor suizo del conjunto Radio Shack, le queda poco más de un kilómetro ya para coronar a los dos hombres que son cabeza de carrera, Cardoso que está haciendo una muy buena etapa, el portugués recuerden que también Arroyo de Caja Rural está metido en el segundo grupo y ahí ha vuelto ahora desde hace un par de kilómetros, un kilómetro y medio ya de nuevo Anker Sorensen a tirar con fuerza en la cabeza de este pelotón, Pedro. No, yo iba a comentar que en la zona que están transitando ahora el pelotón no es la zona que, bueno, en el Tour de Francia, ese de Alberto Contador con Andy Sleg, donde tuvo el problema y bueno, están en esa parte final cuando faltan tres kilómetros, simplemente recordar ese detalle. Juan Carlos. Para confirmar lo que decía es que ha vuelto a poner un nuevo ritmo el equipo Saxo Bank y que después de los muchos abandonos de hoy ya solo dos escuadras, dos de las 22, aguantan enteras, Astana y Euskaltel. Es verdad que Movistar ha tenido solo la baja de ayer por caída, de antes de ayer por caída de Pablo Lastras, que también sería un equipo que estaría prácticamente al completo, lo mismo que Katyusha, que también tiene la baja de caída de Alberto Lozada. 5'22 la diferencia entre estos dos corredores, pero bueno, queda mucho para pensar. Yo creo que tienen alguna opción, pero queda mucho para pensar que esto lo tienen hecho, ¿no, Pedro? Queda mucho porque dependerá también los movimientos que haya en el pelotón, en este ascenso, en esa etapa que consiguió Alejandro Valverde. Bueno, vamos a ver. Ya está, Nicolas Roche, que parece que quiere vengarse después de haber perdido tiempo. Es un corredor que siempre ha dicho que le gusta mucho la vuelta, que la vive con mucha intensidad y ahí está, bueno, animando la carrera, ¿no? Mira, la gente de la França de Gé, que parece que estaba Elisonde, metido también en ese grupo, que quería reaccionar también. Y ahí el momento en el que pasan el puerto ya, los dos hombres que son cabeza de carrera. Este puerto de Valais, para muchos, ¿no? Un puerto que se dio a conocer en el Tour de Francia, un puerto duro, pero que no solo por la propia ascensión, sino también tiene una gran complejidad de ese descenso máximo. En un día, como vemos, que la carretera está mojada, aunque es verdad, está entre mojado, seco, que eso siempre permite una mejor capacidad de agarre del propio tubular en el asfalto, pero es un descenso siempre muy peligroso. Aprovechando para comer también, Cardoso, el portugués del conjunto Caja Rural, porque queda mucha tapa, o bastante tapa aún por delante. Ahí Roche, que ha abierto hueco, es un corredor que baja bien, y quizá quiera buscar también ahí jugar un poquito, ¿no? A ponerle emoción a la carrera. Yo creo que, hombre, en un principio siempre es mejor ir un poco acompañado, ¿no? Pero yo creo que ha probado y sabe que luego, una vez que corona arriba, si corona, pues eso, pues a lo mejor con 300 metros de ventaja, su habilidad en el descenso le pueda permitir aumentar la ventaja. Así que ahí vemos ese cabreo del portugués. En la comida llegaba esa curva peligrosa, ha tenido que tirar la comida. Y Genieta ahí, que en ese estilo que vimos ayer, a Daniel Errato sacando el pie, y a mí, bueno, es un estilo que a mí me sorprende, porque yo no creo que dé mayor estabilidad en el descenso al corredor. Pero bueno, hoy ya leyendo en la Gaceta del Sport, decía que es que el italiano ese estilo lo había cogido de una... Es un gran amante de la moto, tiene una moto de estas... un pepinazo de moto, y que le gusta sacar el pie siempre en las curvas. Bueno, ahí estamos viendo, yo creo que era Elisonde, ¿no? Me ha parecido que había salido del grupo, y estaba intentando aguantar el ritmo de Roche, pero le ha reventado, no ha podido aguantar el ritmo que está llevando ahora al corredor irlandés del conjunto Saxo Bank, también ahí en la parte final de esta preciosa ascensión al Porte du Valais. Bueno, Elisonde que hay que... Bueno, no hay que retornar, no hay que contar que fue ayer el último corredor que cruzó la línea de meta, ahí rozando el fuera de control, y que hoy ha sido uno de los hombres más activos, porque ha sido uno de los integrantes de esa numerosa fuga al inicio de la etapa. Pedro. Ricardo Solso, le está yendo Geniet, el francés, en este descenso, que realmente es tan cortita la carretera y mucha pendiente que la bicicleta se lanza mucho. Geniet posiblemente ya haya reconocido y haya visto este puerto, tanto en el Tour como a lo mejor en la Route du Sud, que se ha corrido también este año en esta zona, una etapa que ganó en Bañeres de Luchón, Boiscler, y bueno, sabe dónde está el peligro, o al menos tiene ya ese instinto de dónde, cómo trazar las curvas. Pero es una pena, la verdad es que ahí cuando te abren o te recortan o se te marcha un corredor en el descenso, luego no hay llano para recuperar, se arranca directamente, de hecho, bajando Valés, se saltan, digamos, los dos primeros kilómetros aproximadamente de la ascensión al Pérez Sur. Efectivamente. Bueno, también van a encontrar en ese descenso una zona de falsos llanos, que van a ser 3-4 kilómetros, pero bueno, que al corredor le viene bien un poquito para que de nuevo, con el pedaleo, pueda meter un poquito de calor de una bajada, que poco o mucho, aunque no haga tanto frío como ayer, siempre la gente va a quedar con la temperatura bastante baja. Juan Carlos. Digamos que en esa escapada de la jornada en la que se han metido hasta 28 corredores, tenían todos los equipos, representación menos dos, el equipo del líder, el equipo Astana, y el otro era Garmin. Recordemos que durante unos cuantos kilómetros en prácticamente toda la ascensión al canto y unos cuantos después del descenso, ha estado trabajando el equipo Astana, que ha quedado bastante madurito, ya solo le quedan dos ayudantes al líder Vincenzo Nibali, cuando hay más movimiento, yo diría que es Tibó Pino el que se ha movido, Igor Antón, el que también trata de saltar del grupo en esta parte final de la ascensión. Tibó Pino, que ayer se quitó, parece que un poquito el miedo en ese descenso de la comella que tuvimos ocasión de ver, y que bueno, lógicamente también hoy es un día importante para el corredor francés, donde con un compañero por delante le puede hacer de puente de cara a una opción de victoria de etapa a cargo del campeón francés, o también mejorar su propia clasificación general. Bueno, y una cosa importante, y es que al no llevar el maillot mojado, el frío también se nota menos, digamos, y hoy está siendo en este sentido una etapa un poquito más cómoda para los corredores, que están ofreciendo un espectáculo fantástico. Bueno, ahí estamos viendo a punto de coronaria este puerto de Valés a Roche, el corredor irlandés del conjunto 10 grados de temperatura nos indican, del conjunto Saxo Van 10 grados de temperatura nos indican, ahí viene Tibó Pino, que efectivamente se está avanzando a la persecución de Roche y veíamos o intuíamos, mejor dicho, la presencia de Igor Anton, han parado a uno de los de la fuga y ahí está también colaborando con él ahora en este arranque del descenso. Carlos. Bueno, ahí Jenny es que sigue tirando hacia adelante, pero bueno, esa maniobra de Nicolas Ross, conocedor que tenía un corredor por delante, le han mandado parar, bueno, en principio Ross está conduciendo el solo, prefiere ser él, como comentabas Carlos, un hombre que domina bien la bicicleta y casi, bueno, prefiere ser el que conduce. Juan Carlos, pedías paso. Sí, para deciros, según nuestra moto, la temperatura ahí arriba en el alto de Valé era de 13 grados, una diferencia demasiado apreciable en esos 10 que contabais y estos 13. bueno, mejor que sea 13 que 12. no había visto yo este puerto, es precioso, tanto de subida como de bajada para las dos vertientes. Estaba sin asfaltar hasta que se pasó en el Tour de Francia, estaba sin asfaltar los últimos 5 kilómetros y bueno, pues la verdad que el Tour descubrió este puerto y es durísimo, sobre todo porque está metido en esa zona montañosa de los Pirineos pero con puertos con mucha solera, como es el Perisur donde van a empezar a ascender ahora. Pero en el descenso van a tener que tener, valga la redundancia, un puntito de cuidado, ¿eh? Hay zonas en las que se palpa, se ve la humedad. No, pero yo sobre todo, bueno, cuando estuve haciendo el Perico Puerto, la bicicleta es que se lanza, se pone al salir de la curva, se te pone a 60, 70 kilómetros y tienes mucha sensación de vértigo porque la carretera es realmente estrecha, Fíjense en esta imagen cómo da la sensación siempre del peligro y además con esa carretera mojada en algunos tramos te da todavía mayor inseguridad. Pero bueno, ahí Nicolás Ross se la está jugando, está moviendo bien la bicicleta, está trazando perfectamente las curvas y esto seguro que le está valiendo para seguir aumentando ventaja respecto al grupo perseguidor donde está Nibali, Chris Horner, Alejandro Valverde y Joaquín Rodríguez. Creo que a mí da la sensación de que debe ser Oliver Zauk el que está allí porque más que le había visto en el grupo anterior que son los dos corredores del equipo Saxo Van que estaban rodando en cabeza en los grupos que iban por delante. Bueno, ahí estamos viendo a Alexandre Genieck está arriesgando también en la bajada y decir que por detrás se ha movido Thibaut Pinot el compañero de Genieck atento a esos ataques que se estaban produciendo recuerden ahí les tienen a Igor Antón y a Thibaut Pinot y a Antón que está pasando ahora al corredor francés por delante hemos visto como Roche ha conectado con Oliver Zauk el corredor suizo también del Saxo Van y bueno Pedro se están planteando pequeñas batallas pero interesantes de aquí al final de la carrera. Es que esas pequeñas batallas son las que preparan un cultivo de un gran movimiento es decir de un movimiento por parte de los que tienen fuerzas y de los hombres fuertes de la general para doblegar a Nibali o tal vez el italiano quiera demostrar la parte final lo entero que está pero por lo menos la carrera está siendo muy rápida muy exigente y esta actividad que hay continua no termina de pararse un poco el pelotón que a todo el mundo le vendría bien para recuperar sino esto es un esfuerzo de resistencia y hasta donde lleguemos muchas veces hay corredor y dice hasta donde lleguemos luego o nos daremos un estacazo y se nos desinflarán las fuerzas y las ilusiones pero de momento mucha gente jugando sus propias bazas de la carrera y hace que que esté tan divertida y tan emocionante un día como hoy Juan Carlos atención a lo que acaba de suceder eso de poder vivir el deporte tan de cerca acababa de pasar a nuestro lado Marcos García el corredor madrileño del equipo Caja Rural que está a punto de contactar con ese grupo de los principales y justo detrás de él llegaba Luis Ángel Maté y a la vez que pasa a nuestro lado dice estamos locos detrás de Maté va Chris Anker Sorensen el danés del equipo Saxo Van y a lo lejos veía en esas curvas enlazadas como Igor Antón se le estaba yendo en el descenso a Thibaut Pinot bueno pues buena etapa también para Maté si estaba entrando ahora en el grupo en el grupo de los mejores ahí ahí han vuelto a unirse ahora los dos ahí están Igor Antón y Thibaut Pinot pero bueno tienen muy poquita ventaja la verdad es que los hombres del Astana están haciendo un buen descenso también 4-51 la diferencia entre cabeza de carrera Astana más que dar caza lo que quiere es mantener eso al menos Nibali tener esos dos corredores que son los que le tienen que arropar lo máximo posible para que su líder no gaste fuerzas extras o no se vea con la presión de correr solo contra todos y en ese aspecto a lo mejor prefiere que Nicolas Ross coja un poquito más de ventaja pero tener esos compañeros en esa ascensión al Perisur porque yo creo que en el Perigudes ya lo que es la última parte de la etapa de hoy pues un hombre como Nibali es el que tiene que dar la cara lógicamente si tiene un compañero mejor pero yo creo que los compañeros saben que al menos al menos dejarle lo más cerca posible de esa cima del Perisur y que luego ya esa última ascensión el líder el capo para ellos en su equipo es el que tiene que dar el do de pecho aquí Nicolas Ross con Zauge que va conduciendo a su capitano de equipo esas curvas son curvas que se ven en ese aspecto no es que sea peligrosa el descenso es más por la propia velocidad que coge la bicicleta las curvas las ves pero muchas veces el que sea en una carretera tan estrecha no terminas de trazar a veces correctamente esos giros ahí veíamos dejando a la derecha la localidad de Cabús los de cabeza ya han pasado Marijen y ahora están buscando ya la localidad o tiene que estar a punto de entrar en San Paul Duel este hombre que es cabeza de carrera Alexandre Genier que es un equipo que bueno está peleando la verdad es que está haciendo una buena carrera muy superior a otros años aquí le tienen 4.50 la ventaja que tiene llegando con cuatro minutos yo hombre yo creo que bueno en un principio yo creo que su movimiento estaba más que tenía que ir un puntito de pausa y esperando la llegada de Thibaut Pinot un poco lo que ha hecho Zao pero este no por Thibaut no pero por qué no yo creo que por eso lo que pasa es que la progresión lo tienen al pelotón lo tenía que sí que bueno déjame que termines que no me dejas terminar estoy bueno el caso es que si el movimiento de Thibaut Pinot hubiese cuajado más pues sí que puedes echarla ahí tienes después de todo el día si tienes buenas piernas luego tienes el pelotón si tú juegas para la general le paras sí chico yo creo que hay un corredor que va con opciones de ganar que es no a ver es verdad mira a de la fuente le pararon en el día de Cobo fíjate que fue una parada que había gente que no entendía pero como luego al final esos pocos segundos que consiguió ganar Juanjo Cobo le permitió finalmente en Cotovello le permitió ganar sí no sé a mí la verdad es que si tú juegas para ganar la vuelta pero yo creo que no está jugando para ganar la vuelta Pedro Thibaut Pinot está a 4'34 de la general es decir yo en este caso de la Francia de G pienso que aquello sí que era una apuesta mucho más clara de Machín corredores españoles que no sé parar a Genie con todo lo que lleva encima y lo que ha hecho o sea a mí me sorprendería un poco pero bueno estaba viendo que llegaba ahí Kizerlowski a la altura de Horner que tiene a su vez otro compañero del Rey de Osa junto a él y vamos a ver porque esos hombres sí que van a ser capitales ahora en ese arranque del Perisur porque bueno como ya vimos a Chris Horner como aceleraba en el día de ayer en el Collado de la Gallina y lógicamente Luis volverá a intentar en un día como hoy es un corredor francés que pasó con el Skill Shimano luego estuvo un año en Argos y esta temporada fue fichado por la Française de G un corredor que fue cuarto en la decimonovena etapa este año del Tour de Francia y que ha hecho buenas etapas fue decimosegundo en la General de Dauphiné es decir que estamos hablando de un corredor que sube bien y que como decía fue recuperado por el ciclismo francés después de haber pasado con el conjunto Skill donde ganó como mejores resultados tira una etapa en la Vuelta a Austria pero para que se hagan una idea en 2010 fue segundo en la Route du Sud y segundo en una de las etapas también es decir que es un corredor que sube bien ya de hecho de Amater ganó la Ronda de Lisar que es una carrera dura y ganó también una etapa en el Giro del Valle de Agosta donde como digo también hay muchísima muchísima montaña Juan Carlos Hablas de un francés y está claro que en los últimos años afortunadamente el comportamiento de los equipos franceses y de los corredores franceses está siendo muy diferente al de hace unos cuantos cuando venían aquí a la vuelta algunos incluso a pasearse y acaban de entrar otros dos corredores en este grupo principal Anthony Wu otro corredor francés de la France de G acompañando a Dimitri Kozonschuk el ruso del equipo Katyusha y por cierto entre gente que hoy se incorpora a la carrera hablabais de Christian Prudhomme el director general del Tour de Francia que va en el coche del director general de la Vuelta Javier Guillén también desde ayer ya acompañando al equipo hasta nada está su manager el campeón olímpico Alexandre Vinokurov La verdad es que le estoy viendo buenas piernas a este corredor francés que está ante su gran oportunidad en el ciclismo profesional hasta ahora por cierto decir que hoy pueden votar por los más combativos de la etapa entre efectivamente Genier Sherell y André Cardoso son los tres hombres que a través de nuestra página web pueden ustedes votar para entregar el premio a la combatividad también y participar en el sorteo de un mayot rojo de líder de la vuelta bueno aquí volvemos aquí volvemos a que es cabeza de carrera y bueno sobre todo comentar de este corredor un detalle para muchos ciclistas y sobre todo porque recientemente he estado con un chaval que corre como sub-23 y que tiene mononucleosis y en eje pasó una mononucleosis en marzo y eso le hizo bueno pues pasar unos meses realmente duros en la competición profesional y bueno pues ya visto lo visto en el día de hoy está claro que ha superado esa enfermedad que lo único que hace es que te debilita para una persona normal no tiene mayor consecuencia pero para el ciclista sí que te resta capacidad física ¿Quién está tirando ahora? parece un French de G parece un French de G aquí el rival está en casa a lo mejor es tipo Pino que prefiere conducir el que otro tiene teorías para todos los gustos pero hay algunas que son difíciles de entender no pero bueno sobre todo que Gine además un buen corredor en la montaña ya hizo un tour de Mediterráneo cuarto en el Monfarón o sea que es un hombre que yo creo que es un corredor que tiene opciones se le está viendo bien se le ve aún una buena cadencia de pedaleo y si llega con 5 minutos a pie de puerto mejor así despistar al adversario ¿pero tú no crees que con 5 minutos llega un corredor de este nivel? yo creo que todavía no ¿todavía no? ahí se gasta mucho 5-10 a Roche y a Zoc y yo creo que son 30 segundos más o 25 segundos más con respecto al pelotón ahí está la hora en la localidad de Sanaventén él ya ha empezado el puerto del Peris un puerto ya clásico en el Tour de Francia de numerosas ocasiones y que bueno pues el Tour de Francia o sea la Vuelta a España lo va a afrontar en su primera vez en la historia de esta carrera un puerto que forma parte del mito del Tour y donde vivimos también grandes ataques entre Alberto Contador y Rasmussen hace algunos años en esta misma cara por la que van a subir en esta vertiente que arranca en Bañeras de Luchón ellos no la hacen completa porque vienen ya del Valés y que luego si siguieran hacia abajo llegarían a la localidad de Arró que es otro de esos pasos habituales del Tour de Francia ahí ven el Sesol ese Sol que ayer no quiso acompañar a la carrera a los ciclistas y que hoy bueno aunque han tenido una jornada de lo más variada ya que bueno arrancaron en Andorra con el cielo nublado pero sí con la sensación que no iba a llover al menos durante unas cuantas horas más adelante en Cantó la verdad que sin llover en la Bonaigua ya les llovió o en el paso en el valle entre Cantó y la Bonaigua les cayó un poquito de agua la niebla de nuevo un poquito de frío en esa Bonaigua y bueno pues poco a poco a medida que se ha ido acercando la carrera a la línea de llegada ya cerquita pues ese Sol que ha empezado a entrar con cierta fuerza con timidez pero con cierta fuerza que siempre da un poquito más seguridad a los corredores en el descenso pero que ha sido un día muy variado pero eso sí no ha sido el día de antesco que sufrieron ayer los corredores Pedro a 15 kilómetros como veían para el hombre que es cabeza de carrera Juan Carlos para decirle a Pedro que entre Cantó y Bonaigua les ha caído un poco bastante de agua el que no llevará Chubasquero se ha quedado seguro bien empapado tú no te enteraste no claro no me enteré no ¿me has dicho Ramón o Pedro? es que no me he enterado 16 grados de temperatura y algunos corredores que ya le empieza a sobrar esas prendas de abrigo con el caso de Rigoberto Urán el colombiano del Sky que acaba de quitárselo sí además se están acabando ya el descenso aquí ya la cartera ha ganado en anchura en seguridad y ahora van a hacer ese pelotón de los más fuertes de la carrera ese giro a la derecha para afrontar ya la primera rampa de ese Col de Perissure la verdad que lo que dice Carlos la sensación que está dando el corredor francés es muy como de no tener problemas de momento ganando en cadencia no abusar demasiado desarrollo para afrontar esta ascensión que sigue transmitiendo muy buenas señales había cargado el plato grande para este falso llano ya han visto ya como lo quitaba para seguir afrontando esta parte final ya de la ascensión recuerden que cuando llegan arriba les quedan aún 6 kilómetros hay un par de kilómetros de bajada y luego un giro a la izquierda con una primera rampa dura luego suaviza un poco y luego hay un kilómetro realmente exigente para los que recuerden también lo que fue la llegada del Tour de Francia cuando ganó aquí Alejandro Valverde ese kilómetro que es muy duro pero luego ya se hace bastante más cómodo en los dos últimos kilómetros hacia la línea de meta en esta estación de francés aquí de Peiragoods a diferencia de la etapa que ganó Alejandro Valverde en el año pasado en el Tour de Francia donde han hecho están haciendo los últimos 50 kilómetros los últimos 50 últimos kilómetros entonces el Tour puntó el Perisur que es lo que están subiendo ahora y puntó también para la clasificación de la montaña Perigudes aquí en esta edición en esta etapa al menos todo va a formar parte de esa misma clasificación como si solo fuese un puerto así que una vez que coronen Perisur este corredor si lo logra no podrá sumar puntos para la montaña hasta que no lo haga en última instancia ahí vemos como siguen ahora los hombres de la Francia también poniendo un corredor yo creo que Thibaut Pinot va con buenas piernas y se la están jugando es decir vamos a tratar de eliminar hombres de la general y aunque a lo mejor hagas peligrar esa victoria de etapa por lo menos están jugando fuerte fíjate que Escabechina poco a poco ya los corredores que se descuelgan totalmente desfondados van cazando Roche y Zao que van cazando ahí a corredores a Patersky a Uzarsky que eran los que iban en el grupo intermedio que ha estado durante mucho tiempo también en cabeza de carrera Juan Carlos al que estaban atrapando era Méndez Zuzarsky ya hace un ratito que se había quedado cortado y en los últimos metros de Balea han entrado algunos corredores como por ejemplo Juanjo Oroz el corredor de Euskaltel Euskadi para echarle una mano a lo bien ha entrado por ejemplo con él y Cofidis que tiene muchos muchos corredores aquí delante es curioso como bueno de una manera u otra a veces la mentalización del corredor cambia de un momento a otro y es decir estamos en Francia la verdad que está siendo una vuelta a España exacto que siempre uno cuando corre en casa te motiva de una manera extra muchas veces no eres consciente de ellos pero el caso es que hoy los franceses están siendo los grandes protagonistas en esta etapa pero bueno no deja de sorprender eso de que un corredor de la Francia de Ye escapado y otro hay de por medio pero hay que entender que Nicolas Roche hace peligro también esas opciones de buena clasificación para Thibaut Pinot sobre todo es para evitar que el irlandés coja ventaja a su líder Roche está justo por delante de él 4'06 4'34 es decir hay 28 segundos de diferencia entre ambos en la clasificación general pero no querrá que coja más de la cuenta ahí vemos como pasa también Simit por la parte derecha veíamos a Nibali un poquito más atrás y ahí transmitiendo de nuevo buenas sensaciones aún este corredor francés tiene 6'20 con el grupo del líder 5'12 con el grupo de Roche que han abierto que han abierto un buen hueco 1'08 de diferencia por eso yo creo que ahí obligaba que un hombre como Nicolas Roche crea inquietud en ese grupo de los favoritos y cuando tienes un corredor un gregario un compañero de equipo que puedes echar mano de él es lo que está haciendo Thibaut Pinot y yo me imagino que poco a poco también hombres como el Catiusa por Joaquín Rodríguez no verá con buenos ojos que Nicolas Roche vuelva a ganar puestos en esa general Samuel Sánchez le veían como que iba a pedir agua un poquito a alguno de esos auxiliares de largo Simano que estaban ahí bueno hoy tendríamos que hoy es el segundo tercer domingo pero vamos teníamos que dar la segunda de las bicicletas Trek creo que era la X Caliber 5 la que nos tocaba hoy pero lo haremos mañana porque hay muy poquito tiempo de etapa y mañana aprovecharemos ya para entregar esta bicicleta y la última el último domingo aquí en la en la Vuelta Ciclista España 15 kilómetros también para el pelotón y efectivamente ahí con una apuesta muy muy valiente ahora el conjunto de la Française de Gé no quiere que se les vaya demasiado Roche y además bueno pues probablemente Pinot transmitiendo a su equipo que está con buenas piernas y que puede intentar algo si realmente se les puede acercar un poquito respecto a Roche esa referencia que estamos viendo continuamente que demuestra que Geniet como tú dices Carlos que tan buenas sensaciones te da y le ves como gran candidato a la victoria de hoy a mí ya me empieza también a cuajar porque fíjate el ritmo que hay atrás con Roche con el pelotón y la diferencia sigue muy muy estable respecto a lo que es cabeza de carrera ese es el grupo perseguidor que ven a la altura y a lo más alto de su pantalla a la izquierda es el grupo o de los supervivientes de esa escapada numerosa del día de hoy la verdad es que ha mejorado muchísimo la meteorología porque no no hacía este día hace unas horas y cuando he pasado por aquí había niebla no se veía nada Juan Carlos el sol que amenaza con aparecer y la temperatura más que agradable 18 grados como digo todos los que llevaban chaleco o alguna prenda de abrigo la mayoría están bajando al coche para devolverlos por ahí vemos que el coche de Saxo Van estaba hablando con Rafa Maja y probablemente a partir de ahora puedan ya tomar alguna decisión de pararle para ver si pueden dar continuidad también al trabajo que está haciendo su compañero Oliver Zauk junto con Nicolas Roch mientras seguimos viendo a este corredor francés de los que tuvo que emigrar que eso es bastante raro la verdad es que los franceses siempre acaban encontrando acomodo en sus equipos pero este tuvo que marcharse al skill luego el equipo que le dio continuidad el Argos y ahora sí que ha podido volver después de haber demostrado que es un buen corredor un corredor que se defiende muy bien sobre todo en la media montaña y en algo más de montaña y que este año ya estuvo también participando en el Tour de Francia muy bien acompasando siempre con muy buena cadencia de pedaleo el Perisur es un puerto de estos que como digo yo tiene campos magnéticos o sea tiene buenas rampas siempre en torno al 8% su pendiente media pero que tiene una especie de campos magnéticos que te parece que se te hace más duro además una distancia incómoda o sea 10 kilómetros no llega a ser un puerto corto que podríamos hablar cuando tienen 5 o 6 kilómetros tan poco largo como el que han subido hoy que rondan los 20 pero tiene esos 10 kilómetros que son todos duros o sea y además sin descanso y te va dejando te va madurando poco a poco y te puede venir un momento de bajón de pajarón a lo mejor simplemente faltando 2 o 3 kilómetros para coronar cuando tú a lo mejor un kilómetro antes ibas o tenías buenas sensaciones Juan Carlos el grupo de los importantes que está a punto de atrapar a uno de los hombres de la escapada Sergio Henao pero atención a los próximos minutos a los próximos kilómetros porque como decíais hay unos cuantos corredores de la escapada que todavía están ahí en posiciones intermedias que pueden tener mucho que decir cuando se mueve creo que es Ángel Vicioso lo miro en la distancia Sí estamos viendo Henao también que había estado metido en la fuga y arranca también Vicioso y Dani Moreno y los hombres de Astana que miraban a izquierda como diciendo uy 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 a ver que esto empieza a complicarse ahí Vicioso no ha salido con tanta ha salido con más desarrollo con un poquito más de alegría Dani Moreno que va moviendo bien el desarrollo ahora en esta parte inicial del Pide Sur para ellos como comentábamos Nicolás Ross inquieta inquieta muchos corredores todavía hay margen para hombres como Nibali Pedro o como Valverde o como Chris Horner pero crea mucha reacción por parte de otros sí atención al movimiento en lo que decíamos era un momento importante Beñatín Chausti que también acelera Robert Kiserlowski que se va a su rueda todos estos movimientos que están a punto de acabar con los ayudantes de Vincenzo Nibali y es el líder el propio italiano el que asume la responsabilidad de saltar a estos primeros movimientos que sirven para desenganchar a unos cuantos corredores de momento ninguno de los primeros de la general aguanta ahí Daniel Kanger el corredor del conjunto hasta nada salía también Samuel Sánchez y buena etapa la que está haciendo también Beñatín Chausti siempre bien metido ahí en el grupo de cabeza Kiserlowski que ya le vimos ayer muy bien y Beñat se tiene que abrir fíjense lo que es el ritmo que estaba poniendo ahí Dani Moreno y Beñat justo decir que estaba bueno ha hecho una buena etapa igualmente porque todos los ataques ya de la parte final y ahí fíjate bueno bueno Dani y ahí Tivo Pinocchi ahora va a dar una cola en este grupito y con la sensación de que puede puede cortarse en cualquier momento ¿sí? pues en esta selección de momento el que está perdiendo comba cediendo unos 20 metros que es Samuel Sánchez intentando cogerle la rueda ahora Beñatín Chausti y Jacob Fulsan el corredor danés de Astana que intenta sufrir ahí para llegar hasta el grupo y echarle una última mano quizá a Vincenzo Nibali pero eso será muy difícil también se corta también se corta Igor Anton bueno aguantando Rigoberto Urán yo creo que Kiserlowski está ahí ya mirando como diciendo ya se aparta Dani que alivio para algunos porque veían que esto y Horner se le ve con buenas piernas seguramente que le hubiese gustado que Kiserlowski tuviese un puntito más para seguir este ritmo tan agotado bueno tan que dejaba vacío de fuerzas al resto vamos a ver porque hemos visto a Thibaut Pinot también bastante atrás Samu es un corredor experto sabe que él es más 10 el ya tiene que ir a ritmo y ahí está Tanel Kanjer ahora que es el que está cogiendo la cabeza del grupo ahí está llegando ya creo que ese es Samuel ¿no? sí yo creo que sí Samuel sí es Samuel el que está llegando Jacob Fuxlan este es Igor Anton junto con Beñat ¿no? junto con Beñat y Chausti efectivamente sí con Beñat que está más por detrás y Amet Churruca el que intenta hacer un acelerón para entrar en el grupo cosa que está a punto de conseguir Samuel Sánchez oye pues gran Amet estar en este grupo con 12-13 corredores tampoco es un corredor que cuando estaba en Euskaltel es verdad que dejaba muchas más fuerzas ¿no? tirando y trabajando pero la verdad es que además tiene a su gente aquí también con muchas pintadas y animándole en la parte final de la etapa pero gran vuelta la que está haciendo de momento Amet Churruca Juan Carlos y etapón ¿eh? porque ha sido con diferencia el corredor que más se ha movido en la primera parte de la etapa en esa ascensión Alcantó aunque finalmente curiosamente él no ha sido ninguno de los 28 que se ha metido en la escapada pero estar aquí delante después de la paliza que se metía en ese principio de jornada tiene mucho mucho mérito oye 10 kilómetros para el final dos son de bajada 5'47 aún no hombre ya bueno ya lo he comentado antes cada vez lógicamente la meta está Valverde y ahí reacciona Valverde ahora efectivamente Alejandro Valverde que está ahí cambiando el ritmo con Joaquín Rodríguez ya pegado a su rueda se ha metido Horner también ahí por detrás aguanta también Vincenzo Nibali una etapa que seguro que motiva especialmente ahí está Dani Moreno también ahí va Nibali vaya contraataque de Nibali vaya contraataque de Nibali con qué valentía está corriendo y ahora le ha pillado ahí a contrapié a Alejandro Valverde ahí va Joaquín Rodríguez que quiere pasar por el interior también Rigoberto Urán y si están marchando los dos que llegaron con ventaja en el col de la gallina en la jornada de ayer pero Urán Urán está haciendo ahí un buen trabajo Sauk que ha cedido ya después de haber hecho todo lo que ha podido con su compañero Nicolás Roch bueno bonito ese gesto de Nibali es un hombre realmente que es muy competitivo o sea siempre uno trata de apoyarse en el equipo pero también le gusta mostrarse que está fuerte y es lo que yo creo que ha intentado ahora mismo el corredor italiano pero bueno con las aceleraciones y como se ha estado viviendo atrás digo con las aceleraciones que hay en el grupo de los buenos y que la diferencia sí que ha bajado lógicamente pero no ha bajado tanto bueno pues para tu tranquilidad Carlos yo creo que vencedor de la etapa prácticamente ya le tenemos bien colocado que es Geniet el hombre de la França de Gé bueno ahí tenemos a Nibali a Horner a Dani Moreno no perdona Joaquín Rodríguez a Dani Moreno ahora está intentando llegar Samuel también está Thibó Pino ¿Quién es el corredor de NetApp Juan Carlos? ¿Es Koenig? Creo que es Koenig o alguno que venía de ah vale vale no lo digo igual alguno que se había descolgado también de las fugas que ha habido en la jornada de hoy hasta Gurán subcampeón olímpico en Londres y ahí ahora con unos metros de ventaja ahí coge se ha puesto un poquito por delante en ese grupo pero no parece tampoco que haya hecho un cambio de ritmo el corredor del conjunto Katy se están cazando a Juan Magárate a partir de aquí es esa zona que digo yo de los campos magnéticos de pronto vas ahí vas ahí y de pronto como que las fuerzas no sabes muy bien por qué que te empiezan a fallar y se está subiendo con muchísimo ritmo así que vamos a ver qué puede ocurrir porque Nibali de momento se le ve muy sólido parece que iba a aflojar un poquito el ritmo para que llegase su compañero de equipo pero esa pequeña aceleración la ha hecho mostrarse al italiano como ganas de parar ahí nos indican el cambio de ritmo que está realizando ahora Thibaut Pinot ahí está efectivamente que está a punto de neutralizar ya al colombiano Rigoberto Urán bueno pues exhibición de momento de la francesa que está corriendo con mucha ambición en esta etapa de hoy aquí en la Vuelta ciclista a España arranca Joaquim Rodríguez se va por él inmediatamente Nibali ahí estamos viendo cómo ha cambiado el ritmo también efectivamente Joaquim y ahí Nibali que sabe que sí tiene que estar en este tipo de ataques está llevando ya la carrera de nuevo a la rueda de Rigoberto Urán y del francés Thibaut Pinot ahí viene Nibali Horner Valverde Kiserlovski Pozzo Vivo Koenig Samuel y Dani Moreno ahí más o menos queda tres kilómetros para coronar ahora empiezan la zona del zigzag yo creo que tres más o menos ahí está la zona del zigzag y ahí el batido Pino de nuevo efectivamente llegando a la altura de Caruso de la escapada intentando tenerlo controlado vamos a ver Caruso si trata de darle ritmo esperando seguramente ahí con la vista indicaciones de Joaquim no le dice que no con la cabeza y ahí se aparta Caruso bonita bonita la etapa yo esperaba una etapa con un poquito más de calma ese caldo de cultivo ahí va vuelve Dani es Joaquim perdón ahí está Joaquim efectivamente hay Horner que reacciona con mucha facilidad la verdad es que yo creo que Joaquim quiere pero no puede tanto como a él le gustaría o como podía en el Tour de Francia ahí estamos viendo como Nibali y Horner de momento están demostrando como un puntito extra lo que pasa que mientras ataca Thibaut Pino Joaquim no es lo mismo aquí que tienes que guardar un poco tienes algo que defender entonces tampoco quieres ser muy agresivo para no hacer el trabajo de otros ahí ya bueno en la última o penúltima etapa del Tour de Francia de este año lógicamente era jugarse la cara y a cruz esa opción de meterse en el podio y hasta donde llegue aquí tienes que jugar con un puntito de pausa y eso te hace ser conservador a la hora de esos ataques de todo o nada Juan Carlos pues ese trabajo que no ha querido que hiciera Joaquim Rodríguez de Giampaolo Caruso lo está haciendo ahora el italiano con las pocas fuerzas que le quedan para intentar volver a meter a Dani Moreno en ese grupo de los favoritos la verdad es que estamos ahí dejando un poquito por delante a Nicolás Ross Mikel Landa que va en la escapada de los que ha estado también en la fuga por parte del conjunto Escaldel Euskadi junto con Nieve y con Gorka Verdugo ahí vuelve Thibaut Pino pero ahí para y Samu yo creo que era Samu era Samu era Samu el que estaba atacando y ahí se ha encontrado con Thibaut Pino y ahí buen cambio de ritmo ahora del corredor asturiano del conjunto Euskaltel es decimoprimero en estos momentos en la clasificación general de la Vuelta Ciclista España y ahí supera también a su compañero mientras vemos también cómo cambia el ritmo Thibaut Pino y Joaquín Rodríguez que también quiere llegar ahí pronto a la cabeza de carrera y aprovecha ve que ahí hay un pequeño hueco y Joaquín que hace esa aceleración Samu sabe que no es su lucha y Nibali que tiene que defenderlo ahí se agarra también a la rueda Alejandro Valverde Thibaut Pino que quiere seguir hacia adelante se cortan un poquito ya Urán Pozzo Vivo y Kiserlovski ahí Nibali que es el que está aguantando ahí todo el cambio de ritmo con ese gesto de esfuerzo que ha realizado ahora el corredor catalán del conjunto Katyusha ahí levanta ya un poquito el ritmo viendo que que Nibali contesta todos los ataques que se están produciendo en esta jornada de hoy yo creo que Horner tiene un cambio bueno o da la sensación ¿no? por la manera como está rodando Pedro yo creo que lo hubiese probado antes no debe ir tan sobrado Horner ya lo hemos visto otras veces que cuando tiene buenas sensaciones lo prueba y le gusta a ese ritmo hubiese utilizado a Kiserlovski como ya lo ha hecho otras veces y la verdad es que va la carrera un poco loca ¿no? entre ellos continuamente hay alguien que ataca y esto no te da pie un poco apoyarte a lo mejor en un compañero de equipo Geniev que ahí mira al fondo y ve cómo va la carrera ahí asimilando un poquito esas opciones de victoria y aquí de nuevo un parón lógicamente para Nicolas Role viene ¿no? que siempre está en torno a los 30 segundos de ventaja respecto a este grupo pero bueno el corredor de la Française de G que ve poco a poco que la victoria es ya muy muy difícil que se le pueda escapar pues la verdad es que Française de G si acaba consiguiendo la victoria va a redondear una muy buena Vuelta Ciclista España un equipo que ha tenido mucha presencia en carrera que tiene un corredor metido en la clasificación general como Estivo Pinot y encima ya ganando la gran etapa y la etapa francesa de la Vuelta pues es fantástico ¿no? para FDJ con plato grande Vicenzo Nibali eso sí con piñones prácticamente también el segundo más grande es decir 23 dientes pero bueno sobre todo para responder mejor a esas aceleraciones que están haciendo distintos corredores en ese grupo de los más fuertes de la carrera y Koenig que está siendo yo creo que probablemente la gran revelación de esta Vuelta Ciclista España la primera vez que corre también ahí entre los grandes pero ya estamos en el final de la segunda semana pancarta de 9 kilómetros ahí para Roche y Koenig insisto con un triunfo de etapa y estando ahí en el grupo de los mejores es la gran revelación de esta Vuelta Ciclista España Juan Carlos y un Leopold Koenig el corredor checo que nos dice su director Alex Sanz que lo que mejor le va es el calor con lo cual si salva estos días quizás pueda todavía mejorar algo en la próxima semana otro ataque de Thibó Pino y aquí parece que todo el mundo se vigila el ritmo que está imponiendo Nibali les hace ser a todo el mundo un poco ser más cautos Nibali que quiere mostrarse como el más fuerte y de momento ha parado la carrera pero bueno no poso vivo 27 segundos Thibó Pino respecto a Nicolas Ross 32 en el grupo ya de Vicenzo Nibali bueno la verdad es que Ross ha sido valiente atacado desde muy lejos atacar en valés tal y como está el ciclismo hoy en día es ser valiente pero sabía que tenía dos corredores para echar mano pero al final vemos que con los cambios de ritmo que está viendo por detrás no va a sacar mucho aquí en la línea de meta pero bueno él está haciendo su carrera y la verdad es que siempre de agradecer estos corredores que dan espectáculo ahí volvemos a ver a Genier y ahora parece que empieza a acusar el esfuerzo pero ya tiene una buena cadencia así ahora le queda esta recta 300 metros un poquito a la derecha y ha coronado el call de Perisur que recordamos que no da puntos en el día de hoy en la Vuelta a España porque le hacen continuación con lo que es ya después de una bajada de dos kilómetros y medio a esa estación de esquí donde nos encontramos nosotros en Perigudes final de etapa de la etapa reina de la Vuelta a España la verdad es que con 240 kilómetros en las piernas aunque haya sido 15 solo de neutralizada pero eso siempre suman los hace en la bicicleta realmente impresionante estar viendo tanta viveza en la carrera tanta ambición en el pelotón ahora es una etapa grande para los grandes corredores como estos que estamos viendo ahí en ese grupo y como está siendo también Alexandre Genier Samu sigue intentando sabe que tiene un margen pero claro tampoco él anima a otros también a ver dice bueno a ver si somos dos pero al final entre uno y otro se van arrastrando ahí Mazca que sigue manteniendo esa diferencia que como decía en torno a los 25 segundos 5 segundos arriba 5 segundos abajo pues ahí es la diferencia que está manejando el corredor irlandés Ale Genier venga Ale 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 aquí está en su casa está en Francia la Vuelta a España Juan Carlos Kiser Lovski que intenta volver a repetir lo que hizo ayer en la subida a la gallina a dinamitar la carrera y llevándose con él a Chris Horner vamos a ver este movimiento esto ya es un aviso para preparatorio decir bueno si me puedes hacer 500 metros a tope a tope a tope para poder luego hacer esa aceleración todo el mundo que va detrás de Horner preparado para esa aceleración del americano y a ver cuál salvaje es cuál ritmo fuerte pueda imprimir el americano para romperlo o de momento que las fuerzas van pareja y todo el mundo tiene capacidad de aguantarle la rueda y ahí Samuel S está cortando de nuevo el corredor asturiano parece que está echando el resto efectivamente ser los que haya tirando con el riñón apoyándose el riñón eso nada poco puede durar poco puede durar el corredor campeón croata de su país en ruta y aguanta intenta aguantar aún un poquito más ese cambio de ritmo ya se está ya la velocidad es menor y ahí vemos 6 kilómetros ha coronado ya el Peire Sur y ahora tiene un par de kilómetros de bajada muy rápida por buena carretera y enseguida entrará ya en la extensión final aquí a Peiraguts segunda vez que finaliza una etapa en una vuelta grande en esta estación de esquí aquí en los Pirineos ahí Samuel que se ha quedado ahora creo que es con Koenig Juan Carlos con Koenig ahí depende el cambio de ritmo si llega o no de Horner porque si no llega yo creo que Samu aunque la bajada es corta y ahí van a bajar todos más o menos muy parejos ahí la técnica de Samuel Sánchez tampoco le va a permitir el azar por técnica sino simplemente porque el ritmo de ese grupo de los elegidos no sea muy alto bajando rápido ahora es Genier ha pasado la pancarta de 5 y justo cuando llegue la pancarta de los últimos 4 kilómetros estará ya en el en el tramo de ascensión ahí David Arroyo y Scarponi dos hombres que también iban dan parte de esa escapada del día tomando ese último giro a la izquierda que les llevará esos últimos 300 metros o 250 metros del col del Perisur para afrontar la bajada y ahí ya viene el grupo ahí ya viene el grupo de los mejores porque ya le queda muy poquito a Horner si quiere probar algo porque es giro a la izquierda yo creo que va a preferir eso esperar esta curva a la izquierda y aquí comienza lo que es el puerto del Perigudes 4 kilómetros ahora esta primera rampa que no es muy dura pero enseguida enseguida va a comenzar de verdad una rampa realmente exigente en esta parte final bueno lo vimos cuando la etapa de Valverde que parecía que no llegaba nunca ya se me ha olvidado como es luego ya queda un kilómetro muy duro y luego la parte final sí que se hace más cómoda y el último kilómetro prácticamente ya es bastante cómodo para todos los para todos los corredores ahí aguanta de momento Kisarlovski Juan Carlos están viendo cómo se les van marchando muy poquito a poquito pero parece que Leopold Koenig el checo del equipo NetApp y Samuel Sánchez han llegado a un acuerdo de vamos a ver si entre los dos haciendo relevos entendiéndonos minimizamos esa pérdida bueno ahí Samuel Koenig como comentaba Juan Carlos tratando de que no perderle saben que luego un poquito con los coches un pequeño parón que siempre sobrelleva llega en ese grupito porque alguien come un poco y bebe aunque ya esté cerca de meta pero siempre tienes que calmar un poco la sensación del estómago para prevenir cualquier sensación negativa de pájara pues eso le puede permitir al campeón asturiano volver a entrar aquí volvemos con el el corredor que es cabeza de carrera afrontando una rampa superior del 10% es una recta que se hace interminable sobre todo por la la pendiente que tiene la carretera en esa zona del Perigudes mientras que esto está ya finalizando el Perisur el Perisur hay Nibali que ve como va a pasar un día más y se mantendrá como líder de esta vuelta ciclista a España todo este tramo es el que es realmente exigente ahí el coche del equipo animándole porque sabe que es un momento de sufrimiento extremo ahora para este corredor que lleva recuerden muchísimos kilómetros en fuga más de 200 kilómetros en fuga ya para este corredor 9% 10 11 y hasta el 12% va a tener que afrontar este corredor en ese kilómetro y medio de los tres que le quedan ya comentabas Carlos que el último kilómetro es muy llano se puede decir que ahí ha salvado la etapa y sus opciones de victoria o sea poco que tenga ventaja y ya gana pero sobre todo esta zona es para tener la convicción y sobre todo que las fuerzas no te hagan una mala pasada bueno pues estos que están a punto ya de entrar también en la bajada yo creo que están ya sí sí justo ahora justo ahora coronas y sigue es un pequeño llano que es en el cual se encuentran ahora ahora ya vamos a ver como la cadencia del corredor va a aumentar incluso empiezan a tirar piñones para abajo y ya simplemente la inercia de la pendiente te permite ir más cómodamente y recuperar un poquito fuerzas ahí al fondo buscamos y encontramos a lo lejos muy a lo lejos las posiciones de Mazca de Nicolás Ross esta es una primera subida que hay también hacia hacia la estación de Peira Woods y ahí han buscado este descenso por estas laderas tan verdes Carlos con el ganado tan características también una imagen tan característica siempre del Tour de Francia Juan Carlos y este tramo de descenso que en buena lógica van a poder aprovecharlo Leopold Koenig y Samuel Sánchez para conectar con ese grupito de los primeros de la clasificación general un Samuel Sánchez que justo al coronar Beire Sur ha mirado para atrás para decirle a Leopold Koenig que en los últimos metros no le había dado ningún relevo que tal si pasas y no me dejas todo el trabajo para mí pero había Samuel Sánchez un maestro en el descenso para contactar con el grupo de los primeros hay pancarta de 5 para ellos con Thibaut Pinot que está dejando ahí un poquito de margen ahora con respecto al grupo de los favoritos una bajadita que los corredores lo similan de una manera muy grata pero el problema es que si esto acabase porque además es ese descenso rápido aquí esta zona de tiendas de campaña al estilo indio donde es un refugio y sobre todo zona de juegos de muchas excursiones juveniles pero sobre todo una bajada que se hace corta demasiado corta para los corredores porque no has terminado de relajar un poquito las piernas que tienes que afrontar estos repechos estas rampas durísimas ahora en torno al 14% va a hacer un giro ahí a la izquierda un pequeño descansito y afrontar luego otra del 14% la victoria de etapa parece que para el corredor francés ya es un hecho que todavía no haya concluido esa línea de meta que van a ver ustedes ahí a la derecha donde nos encontramos ahora mismo estas son imágenes desde la cámara de meta llega Samuel y ataca ahí está justo como nos lo contaba nuestro compañero Juan Carlos García que está corriendo con mucho punto honor y con muchas ganas la verdad es que ahí ha arrancado en la primera rampa ahora cuando gira hacia la izquierda esto se va a ir poniendo cada vez un poquito más duro ahí está Orán está Thibaut Pinot Pozzovivo Joaquim Rodríguez Nibali Horner y Kiserlovski ah bueno y Alejandro Valverde que me lo dejaba ahí con el maillot verde la propia inercia de la bajada le permite a los corredores hacer casi los primeros 500 metros con una cierta sensación de inercia pero luego ya ahí donde ya se encuentra Samuel Sánchez quitando el plato grande el plato más pequeño para ascender esta parte final del día de hoy recordamos siempre unas pendientes un puerto corto son 4 kilómetros pero el último kilómetro y medio no cuenta pero esos 2 kilómetros y medio son muy duros con rampas máximas del 14 Juan Carlos ya se ha quitado el escudero de Chris Horner el croata Robert Kiserlovski y arranca Joaquín Rodríguez estamos viendo Horner Horner que ahora le da continuidad al cambio de ritmo vamos a ver ni vale y deja hacer sabe que de momento el mayor rojo lo tiene en teoría salvado salvo que se haya apartado por Pajara que yo creo que no porque ha demostrado que iba francamente viene el campeón italiano pero bueno aquí ya sí que se echa el resto esta es la zona más dura prácticamente de esta parte de la ascensión y bueno ahí parece que sí que va con alguna dificultad el corredor italiano bueno ahí ahora intenta hacer un esfuerzo también para entrar a la rueda de Rigoberto Urán pero parece que este ataque sí que le está haciendo sufrir un poquito a Vincenzo Nibali ha progresado ha superado a Rigoberto Urán que peligraba que le cortase y tuviese que hacer ese esfuerzo que ha realizado ahora en un momento a lo mejor más delicado y ahí lo que tú dices Horner tampoco debe ir muy sobrado porque el otro día fue mucho más valiente corriendo hay que recordar que son 225 kilómetros de etapa más lo 15 de neutralizado o sea que aquí con 235 kilómetros más en las piernas de bicicleta hoy con el recorrido tan duro no es para que las piernas estén muy frescas bueno y ahí sí que parece que intentan un pequeño cambio de ritmo ahora el corredor norteamericano Chris Horner muy poquito ya prácticamente un kilómetro ahí cuando gira a la izquierda prácticamente se ha acabado ya toda la dureza y ahí está efectivamente Horner que acelera un poco Alejandro que reacciona también bien Nibali que quiere agarrarse ahí a la rueda de ambos y Joaquim que parece que también ya va con alguna dificultad gesto de esfuerzo también ahí en la cara de Joaquim se queda un poquito Tibó Pinó Juan Carlos yo el que creo que hoy va bastante bien por una mirada que acaba de hacer hacia atrás es Alejandro Valverde midiendo la distancia viendo quién se queda quién no de momento se corta Tibó Pinó y también Rigoberto Urán yo creo ha transmitido buenas sensaciones con esa mirada para atrás Alejandro Valverde a ver qué pasa bueno la verdad es que ahí si vas bien es de agradecer porque estamos viendo que la carrera está muy muy difícil un ritmo asfixiante que si uno es uno es otro que no permite nunca a nadie recuperar y este que ha hecho una gran subida porque va con cuatro minutos con cuatro minutos de ventaja ha perdido un minuto y poco va a perder en todo el Peirésur y en Peiraguts y ha habido ataques por detrás es decir que ha hecho una gran etapa ahí veíamos como Tibó Pinó intentaba reaccionar también para ver si podía entrar de nuevo en este grupo pero se le ha abierto un hueco ahí que parece demasiado exigente para el corredor francés como se pegan ahí a esa zona más blanca deben quizá notar que la bicicleta desliza un poquito mejor en esa zona o el propio viento que entra suave la verdad es que no pega viento hoy pero bueno a lo mejor entra eso puntito y lo que quiere el corredor es incomodar a los que van detrás de ti y quitarles esa protección que aunque sea a poca velocidad los ciclistas al nivel que estamos hablando saben aprovechar ese hecho de ir a rueda y ganar un pequeño beneficio respecto al que está trabajando de una manera más descarada o más cara al aire bueno pues ahí se acaba ya todo lo duro para Alexandre Genier está ya girando aquí a la derecha ya es todo llano a partir de ese momento hasta llegar a la línea de meta aquí en Peiraguts recuerden ahí aguantan Horner Alejandro Valverde Vincenzo Nivali Joaquim Rodríguez los que están en ese grupo de cabeza y Pozzo Vivo efectivamente y Domenico Pozzo Vivo el italiano del conjunto AG2R viento de cara ahora para ellos ¿dónde está? tenías razón tú fíjate yo cuando he subido la verdad que subes en coche y no le estás consciente del viento pero no me parecía sobre todo aquí en la línea de meta estaba mirando alguna rama y no veía tampoco que soplase mucho pero bueno ahí se ve que sopla eso siempre es un pedimento más fíjate con la pechada que se ha pegado también no no masca ya la había cogido sí sí la había cogido bueno y ahí sonríe ya Genier sabe que esto se ha acabado luce el sol además para recibirle aquí en Francia 6 horas 20 minutos prácticamente de etapa lo que dice Pedro esto es gran fondo ya esto es una etapa de gran fondo y bueno de verdad un aplauso enorme para este corredor que ha hecho un auténtico etapón con lo dura que ha sido la etapa con la lluvia con los puertos y con la presión que ha tenido en esta parte final de la etapa de los hombres que lideran la carrera la verdad es que tiene que estar enormemente satisfecho de lo que acaba de conseguir el corredor francés de la Française de Gé victoria de etapa para Alexandre Genier un francés que gana aquí en la etapa francesa de la Vuelta Ciclista a España victoria para el corredor de la Française de Gé vamos a ir rápidamente de nuevo con los favoritos ahí está Nibali que ahora está intentando controlar a este grupo en esta última rampadura que les queda aún prácticamente Juan Carlos esa imagen que estabais viendo de Vincenzo Nibali era posterior a un acelerón por parte del corredor italiano que vuelve a darle un puntito más de velocidad cuando han atrapado a José Herrada y también a David Arroyo ahí estamos viéndolo efectivamente el corredor del conjunto Caja Rural que ha buscado también su protagonismo en esta etapa de hoy ahí estamos viendo a Genier el corredor de la Française de Gé dirigiéndose hacia el pódium ganador de esta decimoquinta etapa de la Vuelta Ciclista a España más de 35 de promedio cuando estaba calculado a 33 el promedio de la etapa de hoy a mí me ha dejado impresionado la combatividad que han tenido todos los corredores hay Nicolas Ross que le tienen cerquita vamos a ver si pueda llegar el irlandés en segunda posición y recuerden que hay bonificación para los tres primeros Juan Carlos bueno parece que no podemos escuchar a nuestro compañero y ya bueno Nicolas Ross ya prácticamente arriba ahí a para sí Juan Carlos pues nada para deciros sí que por ahí en medio tiene que haber algún corredor más con lo cual las bonificaciones deberían quedar eliminadas para los primeros de la general Scarponi supongo que debe estar por ahí en medio ya no yo creo que queda alguno Scarponi a lo mejor yo no le he visto a Scarponi es verdad pero Scarponi va con David Arroyo y David Arroyo lo han cogido ahora con José Rada yo no lo sé yo creo que no mira ahí ha cargado el plato ya Nicolás Ross que está ya en el aparte llana ahí Nibalier que está apretando con fuerza hasta el último momento fíjense ahí Pozzo Vivo que está teniendo que apretar muchísimo los dientes ahí tienen como ha cargado el plato ya Ross en este tramo que incluso es favorable cara a la línea de meta difícil que le vayan a recortar este hueco va a llegar pues con algunos segundos de ventaja el corredor irlandesí David Scarponi que va a ser segundo efectivamente va a hacer una buena etapa también el corredor italiano y Roche que se va a llevar la tercera posición en esta jornada que al final de todas maneras no va a provocar grandes cambios en la clasificación general de la Vuelta Ciclista España y también con esas perneras el corredor italiano del conjunto Lampre que una vez fuera de la clasificación general está peleando también para ver si puede conseguir algún triunfo de etapa en esta Vuelta Ciclista España segunda posición en la etapa para él y apretando ahí los dientes ante este tímido sol que está luciendo para recibir a los corredores y ahí viene efectivamente Nicolás Roche justo por detrás últimos metros ya para el corredor italiano del conjunto Lampre y ahí al fondo como pueden ver va a llegar Nicolás Roche a la línea de meta que para el crono ahí a los 3.07 vamos a ver con cuánto diferencia entran estos hombres que están sprintando lo que pasa es que quizá ahora para ellos es difícil saber si realmente ha habido pelea o puede haber segundos de bonificación ahí en la etapa ahí entran pues 12 segundos 12 segundos 12-13 segundos va a coger Nicolás Roche en la clasificación general lo que no le va a servir para superar ningún puesto 12 más 4 serían 16 no no le va a servir para ganar ningún puesto aunque sí que se va a acercar muchísimo a Domenico Pozzovivo el quinto clasificado de la etapa ahí estamos viendo a Thibaut Pinot que al final ha acabado perdiendo algunos segundos pero bueno hace un gesto de alegría consciente de que su compañero de equipa Alexandre Genier se ha llevado a la etapa ahí viene Samu Sánchez con Koenig y con Rigoberto Urán y ahí este peso de Koenig que no sabemos muy bien por fin a quién va dirigido salvo a eso es decir bueno por fin se ha acabado esta tertura Pedro en lo que ha sido como tú decías una grandísima etapa aquí en la vuelta a mí me ha sorprendido de hecho bueno solo sabedor de lo que había pasado ayer el día tampoco apetecía mucha combatividad y más a guardar fuerzas porque iban a ser una etapa larguísima la más larga pero sobre todo ya por encima de los 200 kilómetros con etapas realmente y puertos realmente duros me imaginaba un pelotón más conformista más reservón y que se acelerase en la parte final y ver la combatividad que se ha mostrado de principio a fin realmente no me ha dejado de sorprender esa actitud de lucha que ha habido en el pelotón en el día de hoy estas imágenes de la parte final de esta ascensión hasta esta estación de esquí de Peira Woods en el Col del Pérez Sur donde ha finalizado esta etapa de hoy de la Vuelta Ciclista a España y ahí tienen de nuevo la repetición de la gran gran victoria que ha conseguido este corredor yo creo que Pedro hay fugas y fugas hay una fuga en una etapa de 225 kilómetros y con mucha presión en los kilómetros en los dos últimos puertos por parte del pelotón realmente demuestran que este corredor ha hecho un auténtico etapón se fueron a la Bonaigua de la Bonaigua hasta Valés había un terreno muy tonto había muchos kilómetros llanos que tú gastas ahí gastas y aunque sí que es verdad que lo puedes sacar provecho como lo han hecho en meter dos minutos al grupo perseguidor luego con Valé 19 kilómetros y todo este final que hemos visto sabes que te puede fallar en las fuerzas a última hora ha demostrado estar en un buen momento de forma y sobre todo demostrar que es un corredor de muchísima calidad esa zona de aeropuerto que trae a más de algún esquiador a esta zona esta estación de esquí de Perigudes que ha concluido esta etapa reina de la vuelta ahí llega ahora Dani Moreno que entra a 6 minutos y 10 segundos 12 segundos aproximadamente estos rebaños que aprovechan el verano para subir hasta aquí arriba para pastar antes veíamos uno de vacas un poquito más abajo y aquí estas ovejas que ven roto un poco su ritmo de vida su tranquilidad en esta jornada de hoy ahí tienen la clasificación de la etapa con Nibali que ya lo hizo recuerden en el giro en la última etapa en las tres timas que quiso ganar y quiso demostrar y la verdad es que aquí se le está viendo que no quiere rodar sobre la rueda sino que va casi intentando asustar un poquito a sus rivales es cosa de agradecer estamos muy acostumbrados a veces en los últimos años del líder que tiene un equipo fortísimo que se arropa incluso el propio líder que pudiendo hacer algún tipo de demostración siempre se apoya en cambio Nibali es un hombre que tiene ese puntito de dejarse ver de dejar un buen sabor de boca y lo hemos visto en varias ocasiones ser muy ambicioso cuando en teoría tendría que aprovechar que fuesen otros los que la atacasen y aprovechar esos contraataques que ya le ha permitido vestirse de rojo en esta vuelta a España ahí tiene no hay cambios entre los primeros puestos y eso lo que les comentaba que Roche se queda muy cerquito de la quinta posición 3'43 puesto vivo 3'49 baja un poquito Thibaut Pinot que ha perdido tiempo a 4'59 está ahora el corredor francés Leopold Konig que aguanta ahí octavos Samu Sánchez noveno y David Arroyo décimo son 4 españoles entre los 10 primeros de la clasificación general de esta Vuelta Ciclista España bueno y lo que decíamos yo creo que Konig es de esos corredores al que le va a costar retenerlo ahora al conjunto NetApp habría que saber mañana me enteraré si tiene contrato o no el año que viene pero yo creo que es un corredor que está demostrando que tiene por delante un buen futuro también en este deporte sobre todo una de las preocupaciones es cuando un corredor hace o disputa una carrera de tres semanas las dudas ya comentaba Le Sanz cuando consiguió este corredor checo la victoria en Peñas Blancas ahí en Estepona con calor pero sobre todo mostrando mucha fuerza que ellos querían aprovechar cuanto antes en la vuelta la buena forma de los corredores porque luego tenían serias dudas como podían llevar el día a día en una carrera tan larga como es la vuelta pero bueno no solo ha demostrado que es un buen corredor que anda bien en la montaña sino está claro que ha demostrado que también tiene esa capacidad de resistencia y ser un hombre para tener en cuenta en las grandes vueltas preparado para ellos y toda la guardia civil de tráfico que acompaña a la vuelta ahí viene como la niebla está volviendo a cerrarse ahora en esta zona aquí en Peiraguts bueno pues recuerden aquí seguimos en Peiraguts victoria de etapa victoria de etapa para el francés Alexandre Genier el corredor de la Française de G y sin cambios en las primeras posiciones en la clasificación general después de esta etapa 6 horas 20 minutos de etapa lo que comentábamos con Pedro esto ya es una jornada de gran fondo 3 minutos por detrás ha llegado Scarponi Nicolás Roch y luego Vincenzo Nibali dando tiempo a 3 minutos y 20 segundos a los grandes favoritos que la verdad es que se han atacado bastante bastante en esta última ascensión aquí al Peiresur y la clasificación general que va a quedar con Nibali líder 50 segundos Horner Valverde 1'42 2'57 Joaquim ahí no hay cambios hasta Pozzovivo tampoco 3'43 y luego hay Roche que como pueden ver se ha acercado mucho a la quinta posición en cambio Thibaut Pinot que ha perdido y está ahora 1'10 de Nicolás Roch después del tiempo que se le ha escapado en la clasificación general en esta etapa de hoy vamos con Juan Carlos que tiene protagonista el ganador de etapa bien parece que tenemos algún problema ahí con el micro de Juan Carlos enseguida estaremos de nuevo con él para poder escuchar al corredor francés de la Franse de G que debe ser uno de los hombres más contentos ya decíamos que en la Route du Sud había estado cerca del triunfo de etapa había conseguido el triunfo de etapa en Austria pero difícil difícil de comparar con una etapa en una vuelta grande y con esta etapa de la vuelta grande bueno parece que ya tenemos opción de hablar con ese ganador de la etapa de hoy Juan Carlos pues aquí estamos efectivamente con Alexandre Genier yo creo que este micro ya funciona tu explicación por favor fue un buen grupo que cada uno ha hecho su trabajo bien hecho que todos han colaborado para conseguir la máxima diferencia en la fuga y que a partir de ahí en valés cada uno ha cogido ya su ritmo para ir cortándose y cada uno adaptándose al ritmo que podía dice que con cinco minutos tenía para para disfrutar en esa última victoria dice que no que los dos kilómetros finales sí pero que hasta entonces y que ha sido un día muy largo y que solo hasta que quedaban dos kilómetros ha sentido realmente que tenía la victoria les pregunta por la etapa de aquí si era una motivación especial que evidentemente que hoy ha sido afortunado que ha tenido una motivación especial para pero para conseguir este triunfo y que está realmente contento por lo que ha podido conseguir este corredor francés del conjunto de la Franse de G Alexandre Genier bueno aparte que ha sido un gran corredor pero bueno sobre todo lo que he comentado antes un hombre que empezó el año francamente bien en el Tour de Mediterráneo ganando bueno haciendo cuarto en el Monfarón pero un hombre que va fino en la montaña como lo ha demostrado hoy pero que después tuvo que abandonar en varias carreras porque se encontraba sin fuerza unos exámenes sanguíneos le demostraron que tenía mononucleosis una enfermedad que para el deportista es vital porque vives de la resistencia de tu capacidad física y eso te resta mucha esta enfermedad pasado tres meses como suele ser habitual ha vuelto a la competición y no ha podido volver en mejor oportunidad que conseguir una victoria en esta etapa etapón durísima exigente larguísima que parecía que nunca llegaba a la meta pero que ha demostrado sobre todo en todo momento ser el más fuerte hoy porque él solo ese pulso él contra los fuertes en ese pelotón que ha estado muy ambicioso le han recortado tiempo pero no lo suficiente como para temer su victoria o sea algunas fuerzas en una etapa realmente épica y memorable para el corredor francés aquí vemos imágenes de esta estación de esquí que tiene cuatro telesillas de estos modernos desembragables repartidos en las dos vertientes de la montaña orientadas hacia el este y hacia el oeste el 70% de las pistas están equipadas con cañones por si acaso no hay nieve natural y que la gente pueda disfrutar de su deporte aquí en esta estación de esquí de Peiraguts la estación de esquí se inauguró en 1988 una gran inversión y que bueno realmente la gente del esquí de los cuales yo me considero un fan sin condicional pues ha ido ganando adeptos en esta zona que está muy cerquita ahí en esos pirineos entre ya Cataluña y Aragón pero ya en la vertiente francesa uno de esos teresillas desembragables que llegan a la parte más alta de esta estación de esquí aquí relativamente cerca de Viella entre el Pirineo Catalán y el Pirineo Aragonés formando ahí un triángulo cerquita también de la zona de San Larisulán donde ha habido muchos finales de etapa también en el Tour de Francia estamos en tierra de ciclismo también en esta zona de los Pirineos que todos los puertos tienen muchísimo sabor al ciclismo del bueno igual que el ciclismo da a conocer pues el Tourmalet y luego su propia estación de esquí la Monji en este caso el Perisur y toda esta zona con el Aspen al ladito y el Valès que ya hemos empezado a conocer ya un clásico en el ciclismo pero que bueno da a conocer sobre todo esta zona que para deportes de invierno es un privilegio bueno yo de hecho cuando estuve grabando aquí el Pericopuerto de esta etapa bueno era un día soleado y estaba precioso había un montón de nieve todavía y eso que lo hice en el mes de mayo había un montón de nieve por esta zona que va a conseguir ya subirse al alto del podio un sueño que arrancaba en esta vuelta a España pues siempre es un sueño que piensas en ganar una etapa pero desde luego yo creo que él no podía creer que fuese esta etapa tan dura y tan exigente en el día de hoy un trofeo que seguro que guardará en su casa con muchísimo cariño este corredor francés de la Française de Gé que como comentábamos tuvo que ir a buscarse la vida al extranjero estuvo primero en esquil luego en el Argos que fue el equipo que le dio la continuidad y esta temporada fichó por la Française de Gé con el equipo que acaba de conseguir pues su mejor resultado después de haber estado cerca de la victoria en la Rue du Sud de haber conseguido una etapa en la Vuelta a Austria pero nada comparable a una etapa en una Vuelta Grande y menos aún a esta etapa de una Vuelta Grande ahí tienen toda la zona de los apartamentos en esta estación de esquí aquí en Peiraguts esa décima posición para David Arroyo José Rada que ha hecho noveno la verdad es que el Conquense sigue haciendo una gran carrera está siendo probablemente yo creo que el mejor gregario el mejor corredor del equipo al margen de Alejandro Valverde y sobre todo el que parece que está en mejor forma el hombre que pueda estar más cerca de Alejandro Valverde hoy se ha metido en esa fuga seguramente pues en una situación de carrera parecida a la que hemos vivido con Nicolás Ross que bueno para que pudiese hacer puente bueno hacer puente de cara a algún ataque del corredor murciano vamos con Juan Carlos tenemos aquí a nuestro lado a Rafa Valls el valenciano de Cocentaina su segunda vuelta ciclista a España su sexta grande ¿cómo estás viviendo esta vuelta a España Rafa? pues estos dos días durísimos el tiempo la verdad que ha sido muy duro el principio de la etapa de hoy también ha sido muy duro la climatología era una etapa durísima de 230 kilómetros y bueno se ha ido una fuga grande y eso ha hecho que la carrera fuera todo el día bastante rápida y bueno ha sido un poco difícil pues seguir el ritmo de Astana que han puesto todo el día un ritmo muy fuerte para que la fuga no se fuera mucho tiempo y bueno las dos últimas subidas un poco a sobrevivir dices que dos días muy duros ¿cómo viviste el día ayer? ¿te llegó la tiritona a ti también? yo creo que a todos yo creo que a todos creo que lo pude soportar mejor que otros corredores y bueno hoy la verdad que no tenía piernas para estar en la fuga en el principio de etapa me notaba muy cansado y bueno desde el principio pensaba en sobrevivir a esta etapa porque iba a ser durísima y bueno pensando en las próximas etapas que tiene que ser una oportunidad para nosotros sin un líder que luche por la general ya con unos cuantos corredores retirados ¿cómo está el ánimo en el equipo y la estrategia que es el que pueda para adelante? sí lo importante es que los cuatro que estamos o los cinco que estamos tenemos ganas de hacerlo bien los cinco tenemos ganas de estar en las fugas de intentar ganar etapas y al final eso es lo que lo que cuenta apoyarnos unos con otros en los malos momentos y nada como te he dicho antes intentar estos días la fuga hay demasiado paro en España Vacan Soleil desaparece ¿qué hay de tu trabajo para la próxima temporada? bueno gracias a Dios lo tengo bastante bastante claro de cara al año que viene soy un afortunado porque la cosa está muy 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 mal en España y bueno en toda Europa y la verdad que me considero una afortunada por tener trabajo el año que viene ¿dónde vas? no puedo decírtelo todavía lo siento pues ya lo descubriremos gracias Rafa y enhorabuena venga gracias bueno bueno ahí viene cómo queda la clasificación general después de haber visto a Aníbal y en el pódium Horner a 50 Valverde a 1'42 Joaquín Rodríguez a 2'57 yo creo que en el caso de Joaquín sobre todo lo que comentamos Pedro él está corriendo con más ganas que fuerzas pero bueno esta es una carrera que también le ha dado mucho y quiere entregarse hasta el final bueno va a lo que puede la verdad es que sigue estando ahí amenazante y siempre esperando encontrar un poquito ese golpe de pedal que ya demostró el año pasado bueno hasta cierto punto también los rivales son diferentes el recorrido es mucho más exigente a lo mejor para sus condiciones que en días como hoy que a lo mejor en la pasada vuelta a España que es un hombre como Alejandro Valverde que los monopuertos o los finales solo con un puerto pues se mantienen realmente explosivos más fuerte que otros pero aquí claro subes un puerto 2, 3, 4 incluso 5 como hoy pues el corredor catalán no es tan escalador tan puro como lo es este corredor Chris Horner o Vicenzo Nibali y es un poquito el inconveniente que Joaquín tiene de momento en esta vuelta a España pero bueno yo creo que luego ya llega Peña Cabarga incluso mañana que a lo mejor son terrenos o etapas más favorables para el corredor catalán como para Alejandro Valverde vamos con Juan Carlos de nuevo un paso adelante te hemos visto de nuevo muy bien y yo no sé si incluso tenías fuerzas para atacar pero has preferido aguantar con los rivales pero hoy fue un día muy largo muy difícil porque llena, frío también hoy y aquí en el final hubo tantos descalos también con Rodríguez aunque Horner aunque yo he probado pero era muy difícil porque en la salida c'era siempre mucho viento y era difícil hacer un ritmo muy alto porque la rueda se estaba muy bien dice que ha sido un día de nuevo duro por el frío por la lluvia por el viento de cara al principio que ha habido muchos ataques de Joaquín Rodríguez y de Chris Horner que él creo que también tenía fuerzas pero ha preferido ahí aguantar una fuga de 28 corredores ¿Habéis preferido habéis luchado ahí unos cuantos kilómetros porque no se fueran? ¿Para qué tanto castigo tanto trabajo al equipo cuando el mejor clasificado estaba más de 10 minutos? Quizá hubierais podido ahorrar fuerzas de cara al final Diciamo que nosotros hemos hecho un buen trabajo especialmente en la parte en pianura en las salidas siempre hemos hecho un ritmo muy regular todos querían ir en fuga era muy difícil de tener y después no eran grandes hombres de clasificación sino un arroyo pero después al final en la puerta de Balés han comienzo a atacar muy fuerte el team Saxo Bank y yo siempre he quedado ahí a controlar junto a Jakob Fulczang y a Tane Kanger pero ha ido bien también hoy nos decía que era una locura de etapa porque ha habido muchísimo movimiento muchísimos ataques todos querían entrar en la fuga y han ido regulando el trabajo del equipo y en la parte final en Balés cuando se ha movido sobre todo el equipo Saxo Tinkov él ha hecho trabajar a Tane Kanger y también después a Jakob Fulczang ya la vuelta está más cerca la etapa de mañana no es tan dura como las dos que se han dejado atrás pero digamos que hoy es una etapa muy difícil y es andada junto a la de ieri y domingo veremos siempre un día que se acumula sobre estos dos de fatica entre ieri y hoy entonces veremos domingo cómo poder hacer esta otra etapa y seguramente para la semana próxima pues gracias le damos las gracias a Vincenzo Nibali dice que aquí los esfuerzos lógicamente se acumulan los de ayer los de hoy la etapa de mañana no es tan difícil pero que hay que esperar porque cualquier cosa puede pasar y los esfuerzos efectivamente se acumulan ya lo vimos el año pasado con ese ataque Alberto Contador en Fuente de como cualquier día que parezca que sigues en un día más tranquilo luego tiene una trascendencia y eso lógicamente puede pasar en esta vuelta a España mientras vemos ahí el equipo Euscatel que ayer fue el mejor equipo bueno recordar yo sobre todo es que lo quería comentar pero luego al final la carrera ha estado tan intensa que se me había olvidado esa escapada tan numerosa que no crea un gran temor pero siempre respeto para un equipo de líder y sobre todo cuando hay un hombre como David Arroyo que se te fuga una fuga de más de 20 corredores siempre recordando ese Giro Italia donde David Arroyo acabó segundo el 2010 gracias a una escapada de esas consentidas consiguió tener ahí muchos minutos de ventaja y estuvo a punto de llevarse esa victoria yo creo que o sentir a un hombre como David Arroyo en una fuga tan numerosa que atrás el equipo de líder no quiere dejar la carrera libre y han trabajado por eso no duro pero sí sobre todo para que la diferencia nunca fuese preocupante a la hora de permitir ese tipo de escapada bidón que a veces ocurre en el ciclismo Juan Carlos con Alejandro Valverde Alejandro decía yo en la transmisión que a unos dos kilómetros quizá algo más habías mirado para atrás habías situado a los rivales que te veía con buena cara y que quizá estabas en disposición de lanzar un ataque aunque fuera tan cerca de meta que estabas bien sí bien estaba pero bueno estaba también un poco viendo a los rivales y tampoco estaban mal se le veía bien y bueno hemos probado algunas veces en Pérez Sur pero es muy difícil están muy bien muy fuertes y es difícil dejarlos sensaciones no son malas son buenas y a ver todavía queda mucha vuelta la impresión es que estáis muy igualados todos en fuerzas ¿no? sí estamos todos muy parecidos un día tiene uno un día mejor otro día otro pero en general muy parecidos ha subido la temperatura os ha llovido al principio pero algo menos hoy eres un Alejandro diferente al de ayer ¿no? o sea sube el calor y tú también te creces sí hombre está claro que un poco sí también es cierto que he salido bastante más preparado que ayer de ropa y bueno también hemos pasado un momento de frío pero menos que ayer está claro ayer acabaste la etapa cabreado hablando un poco de la organización que debía tener en cuenta estos finales o estas condiciones pero también decía yo que hoy he respirado en la salida un poco la sensación de que quizá ayer faltó previsión en los equipos que faltó esa ropa de abrigo pensar que la temperatura iba a ser muy baja no es que el problema también es que estábamos haciendo todas las etapas casi por encima de 30 grados el día anterior el puerto último que subimos hacía 30 y tantos grados y sí Raspena exactamente y luego al día siguiente tenemos 4 o 5 grados arriba en en Valira entonces fue un cambio tremendo y bueno sí llevábamos ropa pero a lo mejor no la suficiente como para habernos abrigado para el descenso tal como va la vuelta sigues aspirando a ganarla porque hay alguno que ya comienza a contentarse con el podio creo que no es tu pensamiento bueno yo me contento con el podio pero está claro que no nos vamos a rendir y vamos a intentar luchar por más gracias gracias a vosotros alguna duda en la última respuesta que ha dado Alejandro él hablaba por una parte de que sí pero como que no que el podio también lo ve como un un objetivo final también en esta vuelta a estas alturas hombre todavía queda mucha carrera y realmente está abierto y sobre todo hemos visto a la gente con unas fuerzas muy parecidas y todo el mundo quiere no perder ninguna opción que puedas hacer en ese podio y te hace ser conservador bueno yo creo que sobre todo ves que tú tienes buenas piernas o las fuerzas que tengas pero ves que tus rivales las tienen muy parecidas y dices bueno ¿dónde voy a ir yo? y si además como ha comentado Nibali y ya me decías tú que pegaba el viento de cara en el Perisur pues bueno también le has hecho ser conservadores porque ya hemos comentado muchas veces cuando sopla el viento de cara las diferencias son muy difíciles de hacer te cogen bien rueda y no consigues distancia bueno pero está claro que hemos vivido una gran etapa yo tenía en la cabeza que mañana sí que era una etapa donde las fugas iban a ser aún más más protagonistas porque al final estamos viendo que tampoco se están cogiendo tantos segundos en las etapas de montaña con la gente de la clasificación general yo creo que están todos muy encima de otros se agarran a la rueda no quieren ceder ni un metro para todo lo conseguido hasta el momento se puede escapar a última hora yo creo que por un lado es una pena que la carrera como hoy no marcase más pero hemos visto que tampoco hay nadie extraordinario todo el mundo ya quiere aprovechar esa ventaja y esperar a que tu rival falle en este caso los hombres de la general no han fallado ninguno y hace que todo sea un impas y emplazarnos para la emoción de final de esta última semana que arranca mañana de nuevo con una etapa en final de montaña recuerden que mañana vamos a vivir de nuevo un final en Formigal en el Pirineo Aragonés después jornada de descanso después ahora una etapa de transición que irá desde Calahorra hasta Burgos pero luego se van a encadenar también una jornada como la de Peña Cabarga el Alto del Naranco que tiene algunos puertos también antes y luego el final del Angliru que siempre acaba siendo ese punto que busca la organización y que también está haciendo últimamente el Tour de Francia dejar la última etapa de montaña para el último sábado todavía queda carrera pero si es verdad que si la general como está ahora llega a ser el Angliru se puede decir que Nibali no puede estar tranquilo es verdad que los días que van pasando cuando un hombre va de líder gana en tranquilidad ves la cara con otra visión pero bueno la emoción puede estar ahí yo creo que tendremos muchas cosas que contar porque el recorrido yo que me lo he hecho todavía tiene muchas opciones hoy era un día importante y habrá que ver cómo se recupera de ayer y de hoy o sea porque muchos de los miedos como comentaba en la retransmisión hoy es que la organización cuando metió una etapa tan dura y tan larga tenían miedo que luego la gente no recuperase y que el nervio con que se suele correr la vuelta a España se quedase aplacado hoy no ha sido así vamos a verlo tendremos ocasión de ver a partir de mañana bueno ya saben además que lo hemos ido comentando durante la etapa ha habido unos cuantos abandonos también en la jornada de hoy ahora recapitularemos una vez veamos ya las clasificaciones y si ha habido alguno más en los últimos kilómetros que no hayamos tenido nosotros conocimiento bueno pues el que no abandona es Perico que como les decía hace unos meses fue recorriendo finales hoy le vemos en Formigal tercer esfuerzo consecutivo en esta vuelta a España y también en los Pirineos dejamos a Andorra Francia y entramos en el Pirineo Aragonés en una etapa que en principio no es tan dura tan exigente pero los esfuerzos suma y en ese caso de nuevo un final en montaña insisto estamos en el Pirineo Aragonés y que mejor anfitrión que un ciclista de pro de aquí de la tierra Fernando ¿qué tal? hola muy buenas ¿cómo ves la etapa de hoy? ¿dura o qué va a pasar hoy? no es que bueno excesivamente dura no es es corta nerviosa pero puede pasar las dos etapas anteriores han dicho que han sido durísimas y vamos a ver esta etapa que es bonita e interesante bueno pues enseñanos aquí cómo es tu tierra aquí en este Pirineo de Viescas de Aragón vamos allá Fernando que estamos aquí en el Cotefablo esto que es largo pero duro o es fácil este puerto ¿cómo? bueno pues es un puerto que no es no es excesivamente duro son 12 kilómetros y medio aproximadamente tiene 6 kilómetros que tiene entre un 5 o 6% del nivel pues tiene 3 kilómetros de de falso llano y luego los últimos 3, 3 y medio de un 7 y un 8 de máxima bueno Fernando aquí este puerto ¿cuándo narices empieza? porque desde Viescas quedan 30 kilómetros y no paramos de subir y aquí ahora a la izquierda vamos a dejar arriba antes pregunto antes viene la subida ¿no? sí ahora es que aquí bueno salimos de Viescas 2 kilómetros de prácticamente fáciles y luego hay un repecho de 2 kilómetros bastante duro y hasta que llegamos a este tramo que la verdad es que aquí ya agarra bastante aquí ya empezaremos a abrir la palabra grupeto ¡ay! que bien un poquito de llano descansito de 2 kilómetros hasta empezar la última parte y aquí nos pegamos un baño ¿no? un poquito fresquito estará con el deshielo estoy hasta eso hasta el gorro una subida de 1 a 2 kilómetros llanito y otra subida de 1 a 2 kilómetros ¿cuándo empieza de una vez este puerto de Aramón Formigal por Dios? bueno ahora esto parece que ya ya es de verdad ya estamos en la parte final aquí ya a gastarla un poco de que ir 4 kilómetros a meta una tónica que me he ido encontrando de momento en los pericopuertos ciclistas me he encontrado siempre ciclistas en estas ascensiones oye no os ataquéis un ganador de etapas del tour de etapas de profesional yo he ganado un tour y dos vueltas a España por favor respeto están grabando un respeto que me despiden otra ascensión nueva que conocemos realmente no es dura esta ascensión Aramón Formigal en lo que se llama Sarríos pero bueno dos etapas consecutivas de alta montaña esta la tercera pirinaica yo creo que que va a provocar no sé a lo mejor que alguno de los líderes o de esos hombres fuertes de la carrera cojan una pájara bueno Fernando placer gracias por acompañarme os dejo que el siguiente pericopuerto está en Peñacabarga hasta el próximo día chao bueno pues los ciclistas que hayan podido ver este vídeo también verán esa pequeña trampa que ha preparado Fernando Escartín en los últimos kilómetros de esta etapa y lo que da es un auténtico placer es ver como siempre hay cicloturistas Pedro en todas las ascensiones no diría en todas las épocas del año porque los altos puertos en invierno están cerrados muchos de ellos pero es muy bonito ver que la afición del ciclismo va entrando en todo el mundo sobre todo a cualquier momento del año yo aprovechaba en días de la semana que aprovechaba hacer estos recorridos y siempre me encontraba ciclistas y realmente muy bonito bueno y aquí donde estamos hoy el Perisur había un montón de ingleses de alemanes de belgas y bueno pues como muchas veces y tú lo has hecho y yo también subir al Tourmalet en una época más tranquila del año ver como te encuentras siempre gente subiendo es siempre muy bonito y sobre todo en un día en este caso que acompañaba el tiempo a partir de mañana dan ya sol y esperemos que aunque no ha faltado o ese falta de sol en el día de hoy no ha quitado motivación a los corredores esperemos que esa lucha siga manteniéndose estos días y lo que decimos que para el sector de la bicicleta también es bueno que vaya cuajando la afición entre todos los aficionados bueno pues mañana vamos a vivir esa última etapa de montaña aquí en los Pirineos antes de hacer ya un pequeño traslado hacia Zaragoza hacia Calahorra donde arrancará la última etapa perdón la etapa después al día de descanso y mañana que viviremos esa etapa una jornada de 146 kilómetros de recorrido un puerto de tercera al alto de la forada de salida luego Cotefablo bajada hacia la zona de Villescas y a partir de ahí el arranque ya de la subida sobre todo en la parte final esos últimos 15 kilómetros que van a ser el último puerto de primera categoría que van a tener los corredores en esta Vuelta Ciclista España apostamos mañana de nuevo por una llegada aquí en fuga sí bueno aunque hoy ha llegado una fuga pero realmente el francés ha demostrado estar francamente bien yo mañana he puesto una fuga hoy era un día para los favoritos mañana es un día para esos hombres que llevan tiempo perdido en la general y ven en mañana una opción de conseguir ese resultado que muchos anhelan vamos a ver que de nuevo guerra de salida y a ver luego las fuerzas como responden y de todas maneras no olvidemos que mañana es el tercer esfuerzo continuado que ayer fue un día muy duro con el frío y con la lluvia que hoy ha sido muy duro por la velocidad y oye nunca uno sabe dónde pueden fallar las fuerzas el tío del mazo los desfallecimientos están a la vuelta de la esquina así que uno el ciclista desde el punto de vista cuando uno acaba esta etapa dice bueno hoy lo he salvado a ver mañana sabe que a lo mejor estás bien pero que uno siempre tiene sensaciones de que puede haber ese momento de ruptura que ese desfallecimiento esa pájara que no preveías llega tres esfuerzos están continuados con todo lo que llevamos ya en esta segunda ya pasada segunda semana de carrera sabéis que el peligro del desfallecimiento puede llegar en cualquier momento bueno pero Aníbali no lo olvidemos también está demostrándose en un líder muy sólido en esta vuelta ciclista a España 2013 ya saben que mañana les esperamos en Teledeporte alrededor de las 4 de la tarde como siempre para vivir esa decimos sexta etapa ya última de los Pirineos en esta vuelta ciclista a España 2013 hasta mañana hasta mañana que tengan una buena tarde chao